Nunca dormí tan poco, tal vez viva demasiado No reconozco el punto justo donde hay que frenar Me preguntaba lo que había dado y lo que me habían dejado Me respondieron que en la vida hay que aceptar De cualquier modo que tengo que estar bien De cualquier modo que tengo que estar mal Mejor abrir los ojos para saber lo que te gustaría ser Debo haber estado dando pasos al costado Paralizado por el miedo de saber la verdad Me imaginaba que lo que habíamos pasado había quedado pisado Pero encontramos una nueva forma de hablar De cualquier modo que tengo que estar bien Si mi hijo me sirve de ejemplo Para no volver Para no volver Para no volver De cualquier modo que tengo que estar mal Mejor abrir los ojos para saber lo que ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? Para no volver Para no volver Para no volver Para no volver ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? ¿Qué te gustaría ser? Tu嫌 ser? No